El viejo río que va, cruzando el amanecer Gran camarotar, lleva la balsa en su loco va y ve Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos cortidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco que brachera y montará Prenderá en mi sangre con un ronco sapucay Y seré en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Ay, Godón, que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de pena y amor Quiero yo Ay, Godón, que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de pena y amor Que se va, que se va, que se va, que se va, que se va De corriente vengo yo, Barranquera ya se va Y en la costa un acordeón Que viendo va su lento chamamé Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos cortidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montarás Venderé mi sangre con un rumbo zapugay Y seré en el surco mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón, que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de pena y amor Quiero yo Algodón, que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de pena y amor Quiero yo, quiero yo, quiero yo